Una mujer trans fue asesinada a bala en hecho ocurrido en el corregimiento de Costillas, jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar. Se trata de Juliet Balmaceda, quien caminaba sobre vía pública cuando fue abordada por sujetos desconocidos, quienes sin mediar palabra le dispararon. De un impacto con arma de fuego, fue asesinada una mujer trans en la noche del sábado en el corregimiento de Costillas, jurisdicción del municipio de Pelaya Cesar. La víctima de este suceso respondía al nombre de Juliet Balmaceda, de 28 años, que de acuerdo al reporte de las autoridades se desplazaba por la vía principal del pueblo, cuando fue interceptada por dos particulares y se movilizaban en una motocicleta color azul, los cuales le propinaron un balazo en la región frontal, que le causó la muerte de manera instantánea. De inmediato se prendieron las alarmas, por lo que las autoridades llegaron a la zona para proceder a recolectar elementos materiales de pruebas para tratar de identificar a los responsables de este nuevo homicidio. El cuerpo de la Juliet fue inspeccionado por los investigadores y trasladado a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal en Aguachica para la práctica de la necropsia de rigor. La comunidad del corregimiento de Costillas señaló al respecto que Estamos preocupados por este lamentable hecho. Pedimos a las autoridades que den inicio a las investigaciones para detener a los que cegaron la vida de esta persona. Rechazo de Caribe Afirmativo Según los datos obtenidos por el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, en Adelante Derechos Humanos, con este serían seis casos de asesinatos de mujeres trans para un total de 13 personas de la comunidad LGBTI. Este es el primer caso de muerte violenta registrado en el departamento del Cesar, lo que genera preocupación, puesto que la violencia contra miembros de la comunidad LGBTI no cesa. Las mujeres trans se someten a círculos de pobreza en los que los sujetos activos de conductas se basan en imaginarios negativos que los hacen creer que sobre sus cuerpos se deben ejercer violencias para eliminar la diferencia. Las mujeres trans son quienes tienen menor acceso a derechos fundamentales y acciones afirmativas, tales como proyectos, programas y políticas públicas, pues estas no tienen como prioridad a este grupo poblacional, dice el comunicado del Observatorio de Derechos Humanos del Caribe Afirmativo. Además, señala que reiterativamente se hace el llamado a la Fiscalía General de la Nación para que realice un procedimiento investigativo profundo y eficaz que garantice la aplicación de un enfoque diferencial en razón a la identidad de género de la víctima, lo cual permitirá esclarecer si este caso se trata de un feminicidio. De la misma manera, se le solicita objetividad en el análisis de los hechos con la finalidad de que no se incurra en revictimización y criminalización de las prácticas sexuales y en sí de la víctima. A su vez reiteraron a las autoridades las correspondientes protecciones, no estigmatización y garantías para quienes ejercen el trabajo sexual. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevita. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques